Las balosas hidráulicas y la madera son dos elementos que nos apasionan. En el anterior vídeo de nuestro canal os mostramos cómo crear un diseño de balosas hidráulicas usando pintura de tiza y una plantilla. En esta ocasión seguimos decorando nuestro escritorio de madera, pero cambiamos de técnica. Vamos a usar la sublimación, que es un tipo de estampación, a través del calor. Vamos a poner a prueba las láminas de sublimación y vamos a comprobar si se pueden reutilizar. Si podemos, con la misma lámina, ir decorando diferentes tramos de nuestro escritorio de madera. La sublimación es un tipo de estampación a través del calor. Para conseguir esta técnica solo podemos emplear láminas que vengan preparadas de tal modo que cuando apliquemos calor la tinta se quede sobre la madera. Como queremos crear una línea de balosas hidráulicas y las láminas son más pequeñas, necesitamos unas líneas que nos sirvan de guía para que quede completamente recta. Por eso tomamos medidas y sacamos la cinta de carrocero para crear dos líneas paralelas. La cinta de carrocero nos va a servir para conocer el punto exacto en el que tenemos que colocar las láminas y que queden todas a la misma distancia. Damos una capa de imprimación para sublimación. Así nos aseguramos de que la madera va a absorber sin problemas la tinta de la lámina. Tenemos que dejar que la imprimación seque completamente antes de colocar las láminas. Siempre con la cara de la tinta hacia la madera ponemos el papel y aplicamos calor con la plancha. La plancha tiene que estar a la misma temperatura que usaríamos para planchar una tela de algodón. Podemos ir dando pasadas y levantar la lámina para ver si la tinta ya está sobre la madera. Vamos insistiendo con la plancha hasta conseguir que el dibujo quede nítido. Hemos probado a reutilizar la misma lámina en dos estampaciones diferentes y funciona sin problemas pero tenemos que estar muy atentos a la tinta sobre el papel. Si vemos que algunas zonas empiezan a ponerse blanquecinas entonces ya no queda suficiente y el dibujo no va a quedar nítido. En la madera tenemos que tener cuidado con la resina cuando aplicamos calor con la plancha la resina sale a la superficie hace que la tinta se corra y no agarre. Una vez que hemos creado nuestra línea de baldosas hidráulicas a través de la sublimación damos una capa de barniz incolor o mate para protegerla. El escritorio es una pieza más de toda la remodelación que hemos hecho de nuestro espacio de trabajo. Si no quieres perderte ningún detalle os dejamos un enlace directo a nuestro blog inventando baldosasamarillas.es Además puedes ver un video tutorial para crear ese diseño de baldosas hidráulicas empleando pintura de tiza y si no quieres perderte ninguno de nuestros proyectos puedes suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.